Pues estamos por aquí de vuelta con un nuevo vídeo, en el día de hoy estamos con el segundo episodio, si no me equivoco, de la serie de Haciendo Equipos a Suscriptores. En el día de hoy tenemos un nuevo equipo para una persona que lo pidió, en este caso por Instagram, así que nada, como siempre digo, si queréis aparecer en la serie, los únicos requisitos que queréis cumplir es que tenéis que suscribiros, que darle like y tenéis que compartir el vídeo, tenéis que poner por aquí abajo en los comentarios vuestra dirección, vuestro presupuesto y los jugadores de vuestra plantilla actual que queréis que incluamos en el nuevo equipo. Y nada, eso, como ya he dicho, importante estar suscrito, darle like y compartir el vídeo, y nada, eso, os dejo con la plantilla. Y bueno, empezamos con el equipo de Antonio que nos decía, tengo todo esto, digamos, nos pasaron unas fotos por Instagram y nos decía, tengo todo esto intransferible, juego 442 y tengo 120.000 monedas, esto intransferible menos Marcos Llorente. Así que nada, bueno, vamos a ver qué podemos hacer por aquí, como ves, hemos mantenido bastantes, bastantes cosas, hemos mantenido a Oblak en portería, que me parece un portero aceptable, sin más, o sea, no es de los mejores porteros para mí. No está en el tier más alto, está en un segundo tier tal vez, pero la verdad es que está bastante, bastante bien. Valde me parece un lateral que está bastante chetado y además lo tiene ese evolucionado y tal, con lo cual ahí, pues nos puede ayudar bastante. Walker, pues un lateral que aunque le haya bajado un poquito el ritmo, aún así está también muy, muy bien porque es muy, muy rápido, tiene un buen físico, tiene una buena defensa. Y bueno, pues tiene un pase aceptable, la verdad es que Walker no está nada, pero que nada mal, la verdad. Luego Araujo, un central también bastante, bastante interesante, con muy buen ritmo, 82, 85 de defensa, 84 de físico. Y ese playstyle plus de los bloqueos, que la verdad es que yo digo, ese playstyle le parece que este año se nota bastante, bastante, porque los centrales que tiene ese playstyle cortan un montón, dos, tapan un montón de tíos y tal. Yo lo tengo en Tomori, por ejemplo, y la verdad es que lo noto bastante, bastante. Luego, en el centro del campo hemos mantenido a Kamavinga, sí que es cierto que esta podría ser una de las primeras cartas a intentar mejorar en el equipo Kamavinga. Pues es bastante cumplidor, ¿no? Pero ya digo, tal vez debería de ser, yo creo, una de las primeras cartas que se puede llegar a mejorar en un futuro en el equipo, ¿no? Luego por banda tenemos a Luis Díaz, 90 de ritmo, que está bastante bien, 80 de tiro, 75 de pase, 87 en regates, bastante, bastante bien para el jugador del Liverpool. Oye, una carta bastante, bastante interesante, que la mantenemos por ahí, y en punta uno de los delanteros, para mí, más chetados este año, como es Iñaki Williams, que, de hecho, lo tienes evolucionado para mejorarle un poquito el tiro y el regate, pero como ya digo, para mí, uno de los delanteros más chetados este año es Iñaki Williams. Es muy rápido, tiene buen tiro, tiene un físico de locos, y oye, el único problema de Iñaki Williams puede llegar a ser darle la química, ¿no? Ya que puede ser un poco complicado, debido a que a Nays y de la Atletic League de Bilbao, pues puede llegar a ser un poquito complicado darle la química. A ver, si tienes una plantilla full de la liga española, pues no hay problema, ¿no? Pero si tienes ahí varias ligas, pues ahí puede ser que sea un poquito más complicado darle la química al bueno de Iñaki Williams, ¿no? Y pues nada, vamos a empezar completando la línea defensiva. Necesitábamos un central para darle química, en este caso, a Luis Díaz. A ver, hay otras opciones en un futuro con más presupuesto. Aquí podrías llegar a colocar otro central y poner de portero a Alisson, y poner, por ejemplo, a Rudiger o B, o otros centrales. Pero bueno, en el momento, con las monedas que teníamos y tal, y el presupuesto, no para eso, vamos a poner aquí a un central que también está bastante recetado este año, y que te va a dar química, como es el bueno de Ibrahima con AT. Tú lo ves en estadísticas y de 75 de ritmo. La verdad es que con el ritmo va bastante bien. 83 de defensa y 84 de físico es un absoluto armario empotrado, se choca contra ti y te roba todos los balones, te mete cuerpo y te roba todos los balones, con lo cual sí que es cierto que aquí, por ejemplo, tenías la opción de ese Todibó Evolution que tú tenías en tu plantilla inicial, pero como ya digo, he decidido poner aquí a Konate, más que nada por el tema de la química de Luis Díaz, que si no, pues era un poquito más complicado darle química. Al bueno de, como ya digo, al bueno de Luis Díaz, ¿no? Además, como ya digo, se con AT, pues es muy alto, es bastante rápido dentro de lo que cabe, 75 de ritmo. Este año da un poquito de momento más igual el ritmo, veremos a ver el parche qué tal, pero la verdad es que con ese ritmo está bastante bien, y como ya digo, es bastante, bastante fuerte y pues roba bastantes, bastantes balones. Vamos a pasar a completar el medio campo. Al lado de Camavinga, pues vamos a poner a otro jugador que también lo va a hacer bastante, bastante bien, como sería el bueno de Varela. 81 de ritmo, 78 de tiro, 83 de pase, 86 de regate, 80 de defensa y 82 de físico. Como ves, todas las estadísticas en 80 o muy muy cercanas a 80, ¿no? Como en ese 78 de tiro, pues bueno, muy muy cercano a 80, ¿no? Tiene un ritmo bastante aceptable, tiene un pase bastante interesante también, 86 de regate, que no está mal, 80 de defensa y 82 de físico. ¿Yo qué le pondría? Pues le pondría carta de sombra sin ningún tipo de duda a este Varela para mejorarle un poquito más el ritmo y la defensa. Tiene ese playstyle plus de la pila, que puede llegar a venir bien para que no se canse, y este Varela para mucha gente es de los mejores centrocampistas baratos, por así decirlo, del juego. Es una carta que mucha gente utiliza, como ya digo, mucha gente la considera de los mejores centrocampistas baratos del juego. La verdad es que yo cuando no, vamos, yo no la he utilizado, pero cuando he jugado contra ella, pues la verdad es que lo hacía bastante, bastante bien. Ya para pasar a completar el medio campo, por así decirlo, vamos a colocar el extremo derecho, en este caso el medio derecho, y por aquí vamos a colocar al bueno de Phil Foden. Este Phil Foden, que lo ponemos aquí, más que nada para completar la química de Kyle Walker también, y que pues tenga química. Aquí en un futuro, pues hay otras opciones, como por ejemplo, el palmer, el play of the month, que está ahora, la verdad es que está bastante, bastante bien. Y este Walker, pues, este Foden, perdón, que de nuevo le ponemos carta de cazador, al igual que al palmer ese que te recomiendo, pues a este Foden le ponemos carta de cazador. 86 de ritmo, 86 de tiro, que no destacan demasiado, pero con la carta de cazador, la verdad es que mejora bastante, bastante. 85 de pase, 90 de regate, bastante, bastante bien. La verdad, yo no tenía expectativas de Foden en banda, y mucha gente lo utiliza en banda, porque la verdad es que está bastante, bastante bien. Tienes el play está el plus de regate con el R1, como ya digo, si le pones esa carta de cazador, mejora bastante el ritmo y el tiro, con lo cual, bastante, bastante bien este Phil Foden. Ya digo, te recomiendo que le des una oportunidad, porque no parece demasiado tal, pero una carta bastante, bastante interesante. Y nada, para completar la delantera, aquí no recuerdo a quién tenías en tu plantilla inicial, pero tenías en el banquillo a uno de los mejores delanteros de este año, por lo menos ahora al principio. Tienes el banquillo a Marcus Turam, hay que meter a Marcus Turam sí o sí, 89 de ritmo, 84 de tiro, bueno, ya sabéis todos lo que es Turam. No, o sea, es uno de los SBCs más chetados de este año, coge el balón, no le puedes quitar el balón porque tiene un físico espectacular, tira y es gol. Ya está. No necesita más fuerte Turam, con lo cual, obviamente, teniendo en el banquillo a este tío, pues no, lo tenemos que poner de titular a la Odin y a Kim Williams, a tener dos de las duplas para mí más chetadas de este año. A ver, obviamente, pues serán mejores delanteros, ¿no? Los que cuesten 10 millones de monedas, pues serán mejores que estos dos, pero como equipito barato y tal. La verdad es que está bastante interesante mencionar que no le hemos dicho que hemos colocado un Mister Italiano, en este caso en la Premier, la liga en la que lo coloques, pues da un poquito igual, en este caso me he puesto ahí a Celote y la Premier para intentar mejorar un poquito más la química del equipo, así que nada, así es como te quedaría el equipo este Antonio, ya me puedes decir por aquí abajo que te parece cuando lo pruebes y tal, y pues nada, eso, como siempre digo, si queréis que sigamos subiendo más contenido de FC25 y tal, pues luego que os pido que os suscribáis, que le des like y que compartáis el vídeo, y nada, nos vemos en la próxima. Chao, chao, chao.